Hola amigos hoy les voy a enseñar cómo crear y verificar una cuenta Payer, además les voy a explicar un poco su funcionamiento. Payer, es una cartera electrónica gratuita donde puedes guardar tu dinero, esta te permite pagar y recibir dinero en todo el mundo. Desde el 2010 este procesador ruso está en funcionamiento y a pesar que no es muy famoso como Paypal o Paisa, tiene muchas ventajas que estos no tienen, además es muy fácil de usar. Para mi este procesador es el mejor de todos. Para registrarte dale click al enlace que se encuentra en la descripción de este video y te redireccionará a esta página. Escoges el tipo de cuenta, de negocios, o personal y le das click, luego en crear cartera. Colocas tu correo electrónico, luego el código de seguridad, confirmas que te quieres registrar y le das en siguiente. Enviarán un código de confirmación a tu correo electrónico, lo abres, copias el código, lo pegas y le das en confirmar. Luego tienes que crear una contraseña y un código de seguridad, este código se necesita para realizar cualquier transacción que desees hacer, luego le das en siguiente. En primer lugar te muestra todos los datos de tu cuenta, los puedes copiar y guardar en un lugar seguro. También pueden traducir la página para que se les haga más fácil de entender. Como pueden ver la página te muestra el balance de tu dinero en varias divisas, dólar, euro, rublo y bitcoin. Una cosa muy importante que debes saber es el número de tu cuenta, este es el número que se encuentra en la parte superior de la pantalla, que empieza por una P seguido por 8 números. Este es el número que darás a amigos o empresas que te vayan a depositar. Payer también te da la opción de pedir tarjetas Mastercard, para esto le damos donde dice mis tarjetas, luego en crear una nueva tarjeta, aquí podemos configurar nuestra tarjeta, colocamos el nombre, apellido, fecha de nacimiento, si la queremos en plástico o virtual y nuestra dirección en donde vivimos. El costo de la tarjeta de plástico varía dependiendo del tipo de envío, sin embargo el costo de la tarjeta virtual es solo medio dólar. Gracias. Si queremos añadir dinero a nuestra cuenta Payer le damos en añadir, colocamos la cantidad en la moneda que queremos, y luego en añadir. Como podemos ver Payer nos ofrece múltiples formas de añadir dinero a nuestra cuenta, cosa que otros procesadores no tienen, por ejemplo puedes añadir dinero desde otros procesadores como Adcash, Octpay, o cualquier monedero Bitcoin. Si sigues bajando encontrarás más formas de añadir dinero, por tarjetas de crédito, o por Paisa, Perfect Money entre muchos otros. Si queremos transferir o enviar dinero a otras cuentas le damos en transferir, posteriormente colocamos el monto en la moneda que querramos, y si es a otra cuenta Payer colocamos el número de cuenta, ya saben la P seguido por 8 números. Debajo nos dice la cantidad que llegará al destinatario y las comisiones que te cobra Payer, prácticamente nada, comparados con los otros procesadores. Además también podemos enviar a otras cuentas distintas a Payer como Octpay, aquí el número de cuenta y las comisiones cambian. Si queremos transferir a Bitcoin, debemos colocar el código de la billetera en Bitcoin del destinatario, pero el mínimo que se puede transferir es de 0,1 Bitcoin, el precio en dólar dependerá del precio del Bitcoin en ese día. Si tenemos algún problema podemos enviarle un ticket al soporte técnico, explicando nuestro problema, también podemos enviarle un documento como un capture de pantalla, y en menos de 24 horas te responderán. Para verificar nuestra cuenta desplegamos el menú que dice Account Not, y donde dice Personalización le damos en Got. Aquí podemos leer algunas de las ventajas que tendremos al verificar nuestra cuenta. Para empezar colocamos nuestro nombre y apellido, también nos pide que enviemos nuestro documento de identidad. Por ejemplo aquí está mi cédula de identidad, la misma debe tener tu número de identificación, tu foto y tu nombre. Para subirla le damos en Seleccionar Archivo, buscamos la foto y le damos en Abrir. También debemos enviar un comprobante de domicilio, por ejemplo alguna factura de un servicio público, un comprobante de alguna cuenta o cualquier recibo en donde diga exactamente tu dirección en donde vives. Por ejemplo aquí tengo una referencia bancaria en donde especifica mi nombre, número de identidad y el lugar en donde vivo. Por supuesto que el nombre y el número de identidad deben coincidir con el documento que enviamos anteriormente y con el nombre que colocamos arriba. Seleccionamos el archivo y lo enviamos, este archivo puede ser PDF, Word o cualquier formato de imagen. Luego recibiremos un mensaje sobre la verificación de nuestra cuenta, a nuestro correo electrónico, o en el logo de mensaje que está arriba. Al hacer clic allí nos mostrará todos los mensajes que ha enviado Payer, la mayoría sobre actualizaciones del sistema. Bueno amigos eso es todo, espero que les haya gustado y servido este video, no olviden darme me gusta. Gracias por ver el video.